de cultura, de arte. Tenemos la posibilidad de otro dispositivo cultural que tenemos aquí en Esquel, que es la Casona, ahí donde funciona el Jardín Laboratorio, entre otras actividades. Y se vienen dos cuestiones, muchas cuestiones, pero vamos a decir dos puntualmente y una que se viene para la semana que viene, que tiene que ver con la literatura, la filosofía y el cine. Y están aquí con nosotros y nosotras está Nene Guitart y Mariana Ferrari. Gracias por venir. Gracias a vos. Buenas tardes. Más allá de que vamos a hablar de una y de otra actividad, obviamente que es una charla, ¿no? Vamos a hablar juntos. ¿Por dónde quieren arrancar? ¿Por la de literatura o la de cine? Lo que quieran. Lo que quieran. Arranca, ahí te miró Nene. Bueno, estamos acá con una propuesta de cine y filosofía, que bueno, hace rato que tenía ganas de desarrollar y bueno, encontró su cauce ahí en la casona, así que buenísimo. Ya venías laburando en algún momento también con talleres de filosofía, ¿no? Sí, Nene. Ah, mirá, ya es donde. Sí, sí. Empezamos en el 2019 con un taller de filosofía lengua larga. Estuvimos trabajando todo el 2019, pero en el 2020 nos agarró la pandemia. Para variar, veníamos hablando recién. Sí, y otras cuestiones y bueno, suspendimos el taller, pero el deseo quedó ahí en tensión y este año retomamos nuevamente este ciclo con este grupo en particular. ¿Es un grupo nuevo o también se suma el mismo? No, es el mismo grupo con el que venimos trabajando hace, con el que trabajamos durante todo el 2019. Digo, está abierta, más allá de que es el mismo grupo, está abierta la incorporación de más personas que quieran sumarse, ¿no? Por ahora no, pero si hay interés, si hay interés, si quieren escribirlo, si se quieren comunicar con la gente de la Tazona, podemos abrir un espacio, podemos ver la posibilidad de abrir un espacio. Hagamos un link entre el taller que venían realizando y este. ¿El anterior también trabajaban con cine o es la primera vez que empezaron? No, no, porque estamos con un taller de filosofía, pero este taller de cine es aparte. Aparte de taller. Además del taller de filosofía con el que venimos trabajando con Nene y... Este es uno puntual. Compañeros más, este es otro taller. Es un taller que se va a realizar una vez al mes, creo que todos los miércoles, por lo menos planificamos durante cuatro miércoles, que empezamos a trabajar con el cine de Almodóvar. Vamos a tratar de articular ahí algunas propuestas de Almodóvar con la filosofía. ¿Y por qué la elección de Almodóvar? Porque Almodóvar pone en obra el deseo y la filosofía tiene que ver con el deseo. Y pone en obra sentimientos, pasiones, pone en obra la vida misma sin custodia policial, sin moralina. Y eso es lo más interesante de Almodóvar. Así que nos da pie para poder pensar un montón de cosas. Ahí está bueno lo que decís y se lo pregunto a ambas también, ¿no? Por ahí estamos, o muchas, muchas, muchas se están acostumbrados a pensar que la filosofía, donde uno puede abrevar, donde uno puede ir a buscar ahí, es simplemente el libro del autor o los autores clásicos de filosofía. Pero también, como hacen ustedes, está bueno ir a buscar en otros lugares, ¿no? Sí, y creo desde la perspectiva que Mariana, a mí me cambió, lo diré así, me cambió la vida. No, empezar, yo siempre quise estudiar filosofía y estas cosas que siempre se fue relegando. Y cuando, por suerte me enteré, cuando empezamos en el 2019, y la verdad es que la filosofía, como la trabaja Mariana, es una filosofía activa, digamos, práctica de alguna forma, sirve para la vida cotidiana, ¿no? Para pensarse uno mismo, para transformarse y para pensar el mundo. O sea que es sumamente atractiva y, bueno, estoy contentísima de haber encontrado ese espacio. ¡Qué bueno! Ahí tenés la gente de prensa, la tenés directamente ahí. Ya lo pensamos, o sea, nos ayudaste a pensarla otra vez, ¿no? Pero por ahí hay gente nueva escuchando la radio y si tenemos que, o tenés que explicar, o tenés que dar una definición por ahí, no la de diccionario, ¿no? Suponete, está bueno lo que decía ella, ¿no? Algo más cercano a nosotros a la realidad actual o contemporánea. ¿Cómo podemos decir, qué podemos decir de la filosofía? ¿Qué es la filosofía hoy? Y hoy está buscando su lugar. La filosofía salió de la academia definitivamente con la pandemia y con las redes sociales, estalló. Y la filosofía tiene que ver con una práctica de pensamiento, con una práctica de vida. Tiene que ver con la flexión sobre uno mismo. Podemos ver películas, libros, música. Y la filosofía va a aportar ahí una nueva forma de experienciar eso, ¿no? La filosofía creo que es eso. Ya la filosofía académica, rigurosa, teórica, me parece que cerrada en sí misma no tiene sentido, ¿no? Creo que la filosofía está en diálogo constantemente con la vida. Y por ahí hay que ir, hay que buscar la vida, hay que encontrar la vida. Se puede encontrar, no voy a decir el pensamiento de la calle o la filosofía de la calle, etcétera, pero se puede encontrar en el común denominador o en una charla o en una conversación algunos vestigios o partes de la filosofía. En una conversación digo que se esté hablando sobre un tema en particular. Vos como profesora, como docente, ¿encontrás ahí elementos que pueden servir para la filosofía también de lo cotidiano o no? Sí, 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 pero tenés que tener como una práctica, ¿no? De la misma manera que entrenás, no sé, tu cuerpo con alguna actividad deportiva. La filosofía es un entrenamiento, es un trabajo, requiere de mucha lectura, es un trabajo artesanal. Yo que me dedico a esto sí puedo pescar y encontrar los temas filosóficos para ahí indagar. Pero tampoco es obvio, tampoco es algo que es lo obvio, así como que es lo que está en todos lados. No, obvio. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. Ahora la filosofía tiene que ver con el amor por la vida y con el amor por el mundo y con el amor por las cosas. En esta época tan narcisista, en donde estamos volcados y volcadas todo el tiempo mirándose el ombligo, la filosofía no es tan obvia. Hay que salirse de uno para poder hacer filosofía. Muy bueno, muy bueno. Dijiste que te cambió el taller de Mariana, ¿no? Sí. A ver si haces un antes y un después de lo que era, o lo que pensabas, pero lo que pensabas de la filosofía o lo que era la filosofía para vos antes de encontrar el taller. Yo en general siempre me gustó, bueno, soy muy lectora de literatura sobre todo, pero siempre me interesó muchísimo la filosofía y siempre estuve como leyendo. Lo que pasa es que no es lo mismo, no es obvio lo que dice Mariana. Entonces tener a alguien que te vaya llevando, te vaya indicando un camino, es un placer, ¿no? Y en grupo, además. Me parece que la cuestión grupal en cualquier tipo de trabajo pasa lo mismo con la lectura, ¿no? Que es un trabajo tan solitario, pero tan hermoso que uno termina, por ejemplo, de leer algo que le encantó y quisiera compartirlo. Por eso generamos estos espacios como también el del taller que vamos a empezar este año, que ya lo hicimos todo el año pasado con Daniela de la Bruna. La tengo en algún lugar. La tenés a la Dani, a la Dani. Era una genia. Vuelve en abril, ¿eh? Vuelve en abril a la columna. Siempre vuelve, menos mal, porque siempre la escuchaba cuando podía. No, y vuelvo a lo de la filosofía. Creo que te cambia la vida en el sentido de que la vida... Hay que ponerle trabajo, ¿no? Y un trabajo que forma parte de la misma vida. O sea, el hacerse uno mismo, de alguna forma. La estética de uno mismo. Uno es su propia obra, ¿no? Y para hacer esa propia obra se necesita esto, los otros. No es uno solo que está ahí y conoce todo. Y esto vas confrontando y vas confrontando ideas, vas cambiando el pensamiento, vas saliendo de los lugares comunes, vas saliendo de esta cosa tan terrible que hay ahora de los medios, de las polarizaciones. Vas saliendo de todos esos lugares. De los lugares comunes, ¿no? Me parece que te ayuda a salir del lugar común, me parece. Sí. Por lo menos a repensar, a siempre establecer como cierta distancia y pensar las cosas y ver las otras posibilidades. O sea, ver esto que en realidad este mundo lo creamos nosotros, de alguna forma. O sea, podría haber 800 mundos diferentes, ¿no? Que es una creación. Lo mismo los valores y todo eso cuando la gente habla. Justo hablábamos el otro día, ¿no? Porque los valores. ¿Los valores? ¿Qué son los valores? Es una creación. No son dados por nadie, ¿no? La naturaleza. Entonces esa posibilidad es muy vital por lo que dice Mariana, porque te abre la apertura a decir, se puede cambiar. Hay cosas que se pueden volver a crear y hay que crear. Y como uno crea la vida también, la vida de uno, ¿no? Es creación de uno mismo. Totalmente. En este sentido, digo. Está eso también. Ahí me ayuda a pensar un poco, Nené, esta cuestión cuando se habla de los valores. Esa típica decir, ah, porque antes teníamos códigos. Antes teníamos valores. Antes te metíamos un chumbo a la cabeza, pero éramos delincuentes con códigos. Hay que volver a la juventud a los valores. ¿Valores de quién, no? Porque cada uno valora lo que cree mejor para... Claro. Pero está bueno esto, lo que dice Nené, la idea de la transformación y el movimiento constante, ¿no? Bueno, la filosofía que yo pienso, que yo propongo, tiene que ver con eso. Y tiene que ver con la experiencia. No es un espacio como este ciclo de cine. No es un espacio donde voy a dar cátedra porque no soy catedrática de ninguna manera. No puedo serlo. Como es que quisiera, no me saldría. Es generar un espacio para el pensamiento, para poder compartir, para acercar algunas ideas y que esas ideas nos motiven a pensar otra cosa. Y en particular, ¿arrancan con esta película? Por favor, si me decís. En realidad no vamos a arrancar con una película, sino le vamos a hacer una introducción al ciclo de... Una introducción arranca. Una introducción al cine de Almodóvar, porque tiene un montón de cosas para pensar que tienen que ver con la estructura cinematográfica, con el guión, la música. Y nos vamos a meter ahí con alguna perspectiva filosófica de Nietzsche, como en este primer encuentro. Muy bueno, ¿eh? Te invito, obviamente, Mariana, a seguir charlando aquí con Nené. Y que Nené nos cuente ahora del taller que van a realizar ahí nuevamente en la casona. Sí, por suerte el año pasado lo pudimos hacer durante todo el año, que se llama Nuevas Tendencias en la Narrativa Contemporánea. Y bueno, lo pasamos muy bien y este año seguimos. Y tiene un poco que ver con lo que dice Mariana, también tampoco nosotros somos académicas que vamos a darles clase o a explicarles el libro. Es generar un espacio, ¿no? Me parece que lo fundamental en estos momentos tan como oscuros así es generar espacios donde se construya algo, ¿no? Que no sea pura oposición. Entonces, la dinámica del taller, la dinámica del taller es nosotros en general aportamos alguna entrevista para conocer al autor de la obra del mes. También es una vez al mes. Y después es abierto todo el mundo. Es decir, es compartir la lectura de ya se sabe de antemano qué es lo que se va, sobre qué se va a hablar. Y es compartir las impresiones de cada uno desde el lugar que uno lo leyó. Y la verdad es que es riquísimo el encuentro, ¿no? Es eso, un espacio para que uno cuente lo que le pasó con determinado libro, lo que le abrió, los horizontes que le abrió, lo que no le gustó, lo que le gustó, etc. Y sobre eso coordinamos con Daniela, coordinamos eso. Y es muy placentero. Debe pasar, calculo, ¿no? Pero, a ver, que tenés tanta lectura, Nené, y tanto trabajo con las palabras, y nombrás el tema del grupo, ¿no? Pero debe pasar que en esas charlas, en ese intercambio de ideas, de miradas sobre una obra en particular, de encontrarte con cosas que por ahí... Totalmente, eso es lo más entretenido. Y eso es lo mejor, ¿no? Eso es lo más interesante, ¿no? De cómo hay tantas perspectivas... ¿En serio estaba esto acá dentro del libro? Sí, claro. ¿Cómo que el encuentro con el otro te permite pensar otras cosas? O sea, no es lo mismo leer en soledad que leer con otro. Totalmente. No es lo mismo. Y hay una... Hablaron de la experiencia. Leer en grupo, o leer o compartir en grupo, también es una experiencia vital, ¿no? No es solamente transformadora. Transformadora. En todo sentido, no solamente intelectual. Es que siempre necesitamos un otro. Un otro. Ahí está la búsqueda de eso. Salir de uno mismo para ir al encuentro entre dos pensamientos, ¿no? Es así. ¿Y cómo trabajan? ¿Ya tienen, digamos, previsto los libros que van a leer? ¿Llegan y acuerdan entre todos o llevan con Daniela? No, ya los largamos. Están en todas las redes. Están todos los del año. Ya están. ¡Qué grande! Nosotros con Dani nos juntamos. Me encanta, me encanta. Y muy difícil seleccionar porque hay tanto para leer y tantas cosas interesantes. Pero bueno, nos dimos unos cuantos días de selección de libros. Y ya están todos. Es una vez al mes, el último miércoles de cada mes. Y se puede ir a un solo encuentro si uno quiere. Ah, ¿son individuales? Sí, sí, son individuales. Sí, sí, son individuales. Si uno quiere, bueno, o me interesó este libro o este puedo ir y al otro mes no puedo ir. No hay problema, es así. Intentamos buscar. El año pasado... Hay una unión entre los... El año pasado buscamos más como lo que estaba más recién sacado, de alguna forma, ¿no? Cosas como lo más novedoso, lo que estaba más circulando así. Y este año al final nos tomamos otro criterio y nos quedó que está interesante como tomar realidades muy distintas. Digamos, hay un autor iraní, hay el primero que es una maravilla, adelanto el primero, que es Autografía de mi madre, que es una autora Jamaica Kincaip, que es una autora nacida en Barbuda y Dominica. Se llama Dominica y Barbuda. Una de estas islas, colonia, ex colonia inglesa y eso. Son de distintos lugares del mundo. O sea, nos quedó un criterio... Salieron a viajar con los libros. Un criterio así de ver... Tenemos una japonesa, de ver esto, autores de distintas partes del mundo que por ahí no son tan conocidos. ¿Y cómo es el interior, por ejemplo? Vamos a la cocina, en total no nos ve y no nos escucha nadie. Pero, ¿cómo es? Por ejemplo, llegan ese día con los libros, tienen un libro, cada uno tendrá su propio libro. ¿Cómo arranca, por ejemplo, una charla, una mirada sobre eso? En general arrancamos, esto es lo que te decía antes, intentamos buscar en YouTube alguna entrevista porque conocer al autor, verlo, es también interesante. A partir de ahí, o Daniela o yo, hacemos una pequeña introducción y se da solo, ¿no? La gente que ya va, va con ganas de compartir. Qué bueno, qué bueno. Se va dando solo. Vamos a brindar, cada una, las dos, brinden las formas, la dirección y las redes sociales, si se acuerdan. Si no, las brindamos nosotros ahí de la casona para que se anoten. ¿A través de la casona pueden hacerlo? Está en las redes sociales un teléfono. Perfecto. Como el espacio no es muy grande, es un espacio pequeño y ahora por suerte que ya se está abriendo todo un poco más, bueno, que se apuren a anotarse. ¿Puede ser el mismo que está para la obra o es distinto a la obra que se viene a la casona? Distinto, lo digo por las dudas, si es este. En cada cosa hay un teléfono, pero no me acuerdo si es el mismo. Termina en 51, para no decirlo al aire. No me acuerdo, porque está organizado, hay como una organización que funciona muy bien y hay alguien que se ocupa de esto. ¿Estamos bien? Ahora vamos a hablar, pero ¿estamos bien? ¿Será el mismo número de teléfono? No lo digo por las dudas, porque sale como el jardín, para el jardín. Acá encontré, para el taller de cine es 2945 46 80 86. Es otro ese. Es otro, claro. Y para, ahí vamos. Está por ahí, ¿no? Bueno, pero lo brindamos igual, pueden ir por las redes sociales, ¿no? Por el jardín y por la casona. El jardín laboratorio. El jardín teatro laboratorio, sí, o la casona en el jardín. Exactamente, sí, sí, sí. Y aquí termina, en 51, está difundiendo la obra. Perfecto. La obra que Nene nos va a decir ahora de qué se trata. La semana que viene vamos a molestar, como siempre, para venir con... No, gracias, Mauro, siempre. Contanos de esta obra, Nene, así brevemente, porque seguramente la semana que viene vamos a charlar más. Esta obra, en la pandemia trabajamos mucho ahí en el jardín teatro laboratorio. Como no podíamos hacer esto de los grupos y eso, el año pasado ya pudimos con Daniela, lo que digo, pero hicimos un taller de dúos y un taller de monólogos, porque no podíamos otra más. Ah, no, esa es la invención absoluta. El segundo, que fue la época que ya estaba, que estuvo peor, fue de monólogos, un taller de teatro y dramaturgia. Eso seguro que también debe haber salido. Era un grupo. Sí, totalmente. Y en el trabajo de dúos había quedado ahí un trabajo latente, que después los presentamos medio internamente con gente conocida. Y nos dio ganas de seguirlo trabajando. Así que desde enero nos pusimos, pasamos la Navidad nomás, nos pusimos con Ileana, Ileana Scaglia, Daniela Martínez Santana y Nubia Echegno a trabajar con eso. Entonces, bueno, ese es el trabajo que era el fin de un taller, se transformó en esta obra. Qué bueno. Bueno, la semana que viene vamos a estar molestando. La semana que viene estrenamos. Ahí en la casona también los espacios no son muchos, pero vamos a hacer más funciones. Vayan preparándose 25, 26 y 27 de marzo, 21 horas, en Rivadavia 919. Ya pueden hacer reservas al número 2945, característica 55, 72, 51. Estamos bien, ¿no? Se pregunta la... Estamos bien, ¿no? No, no es eso. Chicas, ¿algo que haya quedado en el tintero que no haya salido? No, parece que no. No, no. No, no. Les agradezco la visita, ¿eh? No, gracias a vos, como siempre. Vamos a seguir disfrutando del Jardín Laboratorio, de la casona, este lugar ahí en el medio del centro donde se sigue creando y se sigue desarrollando mucha cultura, diferentes disciplinas. Nene Guitart, Mariana Ferreri, estuvo con nosotros aquí en Radio Nacional Esquel.